Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que la estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirar, hoy quiero mostrarte cómo puedes usar OpenAI para escribir una carta de ventas en menos de 10 minutos. Atento porque no va a ser cualquier carta de ventas, va a ser una buena carta de ventas. Y te voy a dar un pequeño plus para que veas cómo se puede hacer de manera muy muy sencilla utilizando OpenAI. No es ChatGPT sino el Playground de OpenAI. De esta manera tú vas a tener más opciones de ser un mejor copy, de poder ganar dinero ofreciendo este tipo de servicios pero de un nivel superior a lo que están trabajando ahora mismo todos los que son novatos dentro del AI. Pero antes déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta porque créeme que este video te va a gustar y sobre todo a que compartas este video. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Vamos a ir directos al grano. Mira, esto es el Playground de OpenAI. Este es el Playground. No te preocupes que abajo te voy a dejar en la descripción todos los enlaces para que tú puedas hacer exactamente lo que estoy haciendo yo en este video. Primero, te tienes que dar de alta en OpenAI. Si es la primera vez que te das de alta, no vas a pagar nada. Te van a dar un crédito de X dólares. No sé si son 15, si son 18, X dólares. Si ya gastaste esos dineros, bueno, pues tendrás que pagar. Yo ya tengo la versión de pago. Yo pago por el uso de la API de OpenAI porque yo la uso mucho. He descubierto que vale la pena y lo hago. Mira, me voy a centrar ahora mismo en cómo puedes hacer una carta de ventas bien hecha. Lo primero, este es el Playground. Insisto, te voy a dejar abajo el enlace para que puedas centrar. Tenemos aquí algo que se llama Mode, Modelo, Temperatura, Maxim Length, Stop Sequences, Stop P, Frequency Penalty, Presence Penalty, Best Of, Inject, Injector Start y Restart y Show Probabilities. Esto lo vamos a dejar de la siguiente manera. El mejor modelo para trabajar es Text Da Vinci 003. También es el más caro. Fíjate que nos cobran hasta 4,000 tokens por requerimiento. Bueno, es el más caro, pero es el mejor. Tú puedes elegir modelos más baratitos. Text Curie, Text Babash, Text Ada son más baratitos. Los ves, ni siquiera te ponen el costo, pero son menos creativos, menos interesantes, menos espontáneos que Da Vinci 03. Entonces yo lo pongo en Da Vinci 03. Es mi sugerencia. Temperatura. La temperatura es el grado de creatividad que va a tener el modelo. La temperatura pequeña, por ejemplo, una temperatura de 29, me va a dar una salida, es decir, un resultado muy plano y muy serio, muy tomado como si fuera un robot. Y la temperatura más alta me va a dar los mejores resultados. Yo suelo ponerla a 90, ves así, a 90, porque es como yo me he dado cuenta que me funciona mejor. Luego viene el Maximum Length y es el máximo número de toques que yo voy a gastar para hacer este trabajo. Entonces yo el máximo número de toques lo pongo en 2000. Esto lo dejo tal como está. Y vamos a entrar en materia. Cómo voy a crear una carta de ventas profesional, profesional, en menos de 10 minutos con OpenAI. Tengo aquí mis prompts. Mira, es este. No te preocupes que este documento también te lo voy a dejar aquí abajo. Y dice, esta es la plantilla, plantilla. Y este es el ejemplo. Ejemplo, no te preocupes que nosotros lo vamos a hacer en español porque funciona perfectamente bien en español. Voy a poner ese amarillito. Está en inglés y exactamente lo tengo igual en español. Así que me voy hacia abajo, que está en español, prom 1. Y le voy a decir, escribe una entrada de diario emocional de mil palabras desde la perspectiva de un hombre o una mujer. Que, y aquí viene lista su principal punto de dolor. ¿Ves? Esto es para ti. Estas instrucciones son para ti. Hombre, mujer, para ti. Instrucciones para ti porque esta es la plantilla. Siente emociones negativas dominantes. Para ti. Estas instrucciones son para ti. ¿Cómo las aterrizamos? Mira, este es el ejemplo. Escribe, porque le vamos a hablar en primera persona, una entrada de diario emocional de mil palabras desde la perspectiva de un hombre, ves aquí ya lo estoy reemplazando, que lucha por conseguir clientes para su negocio de coaching online. Se siente frustrado. Yo le pongo estas emociones negativas. Se siente frustrado y sin esperanza. Sé creativo. Le voy a pedir a mi inteligencia artificial que sea creativo con esto. Ojo que a esto le podemos dar una vuelta. Y lo voy a volver a pegar aquí. Y le vamos a poner, escribe una entrada de mil palabras. Esto afecta el resultado. Atento porque le afecta. De mil palabras. Escribe una entrada emotiva. De mil palabras. De un diario. Y esto lo quitamos porque ya lo hemos puesto allá. Se puede funcionar de las dos maneras. De un diario. Desde la perspectiva de un hombre que lucha por conseguir, bla, bla, bla. Sé creativo. Le ponemos el acento bien correcto. Voy a ponerlo de esta manera. Aunque funcione exactamente igual de esta manera. Pero es simplemente para hacerlo más coherente. Control-C. Me voy a mi playground. Aquí. Lo escribo. ¿Ves? Me aseguro de que esto esté correcto. Porque si no, dará unas cosas muy feitas. Y le doy a submit. Click. Y me siento a tomar un café mientras él me genera una fabulosa carta de ventas de mil palabras. Voy a empezar a leértela. Quizá debería haber pensado en esto antes. Ojo con lo que empieza. En la entrada es súper fuerte. Voy a esperar que acabe. Y me voy a ir hacia arriba. Fíjate que lo está haciendo solito, solito. Yo me estoy tomando mi café. Estoy disfrutando de mi mañana. Aquí viendo la ventana de mi habit. Y aquí me dice. Quizá debería haber pensado en eso antes. Me había metido en un negocio sin saber realmente cómo encontrar clientes. Había leído todos los libros de marketing y negocios que podía sobre cómo hacer crecer mi negocio. Había hecho incluso una pasantía en una empresa exitosa donde aprendí mucho. Pero a pesar de todo, todavía estaba perdido. Estaba trabajando todos los días para mejorar mi producto, pero los resultados no aparecían. ¿Te das cuenta aquí los puntos de dolor? ¡Súper bueno! Era como si mi negocio me estuviera comiendo la vida. Me sentía atrapado en un ciclo de constante trabajo sin resultados. El trabajo extra no me estaba haciendo ningún bien. No era capaz de encontrar a los clientes adecuados para mi producto. Estaba cansado de los rechazos. Pensaba que una vez que tuviera los clientes adecuados, todas mis horas de trabajo duros darían sus frutos. Pero esos resultados todavía no habían llegado. Y así, ¿ves? Lo sigue. Traté de centrarme en otros aspectos de mi vida. Cada día me levantaba con la esperanza de que ese día sería diferente. No sabía cómo salir de esto. Bla, 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 bla. Y aquí le estoy hablando a él en primera persona. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer un prom. Porque en primera persona no lo quiero para una carta de ventas. Y voy a poner mi segundo prom. Y el segundo prom es el siguiente. Vuelve a escribir lo anterior y reemplaza yo con usted. Lo voy a poner aquí. Me voy al playground. Vuelve a escribir lo anterior pero reemplaza. Lo voy a poner. Reemplaza yo, que es la primera persona, por usted. Y vamos a darle submit. Click. Y yo voy a seguir tomando mi cafecito. Y disfrutando de la mañana. Mientras la AI me hace una carta de ventas que yo puedo venderle a un cliente. Yo no tengo que hacer nada. Además la estoy poniendo desde el punto de vista emocional negativo. Pero puedo ponerla desde el punto de vista emocional positivo. Puedo hacer un montón de cosas. Yo simplemente tengo que saber lo que quiero pedirle a la AI. ¿Ves? Voy para allá. Y le voy a decir. Quizá deberían haber pensado en esto antes. ¿Ves? Ya no me habla en primera persona. Se habían metido en un negocio sin saber realmente cómo encontrar clientes. Habían leído todos los libros, bla, bla, bla. Estaban trabajando. Era como si su negocio los estuviera comiendo la vida. Se sentían atrapados, bla, 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 bla. Como último recurso, decidieron pasar algunas horas al día leyendo libros de negocios de autores exitosos. Querían aprender de la gente que había pasado por situaciones como la de ellos. Y encontraron soluciones. Estaban dispuestos a trabajar duro. Finalmente parece que habían empezado a ver la luz al final del túnel. Algunas de las ideas que habían leído, bla, bla, bla. Pero esperaban que con el trabajo duro y la ayuda de otros exitosos podían lograr sus sueños. Genial. Listo. Ya tengo esta primera parte. Esta carta de ventas ya es potable. Ya es buena. ¿Qué tenemos que hacer? Retocarla. Nunca, 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 nunca. Cojas lo que te da directamente la inteligencia artificial y la presentes directamente a un cliente o para tu producto. Tampoco sirve para tu producto. ¿Ves? La voy a copiar toda. Control C. Me voy a ir aquí. Y este es el output que me ha dado. La salida. Bueno, pues aquí yo ya lo que tengo que hacer es hacer mi carta bien. Darle, corregirla, cambiar probablemente la forma de hablar, hacerla más a mí. En fin. Pero ya tengo la estructura básica y este resultado es bastante bueno. En realidad es bastante bueno. Hay muchos copies que no pueden hacer esto con la calidad que me acaba de dar ahora la inteligencia artificial. Pero no es todo. No es todo. Tengo un tercer prompt para ti. Este tercer prompt, fíjate lo que va a ser. Utiliza lo anterior para escribir las primeras 600 palabras de un guión de una carta de ventas en vídeo de 5.000 palabras. Dirigidas a un prospecto que describe un punto de dolor. Y ahí voy a ponerle un guión porque eso es una instrucción para ti. Promete que si siguen mirando verán por qué la verdadera razón por lo que no han podido. Y aquí repetimos el punto de dolor, que es lo que ellos quieren, es algo llamado apodo. Y aquí en apodo nosotros vamos a poner el nombre de nuestro producto. Eso es una instrucción para ti, el nombre del producto. No expliques para qué es el nombre del producto. Simplemente bromea y di que lo explicarás más adelante en el vídeo. Este es el ejemplo. Usa lo anterior para escribir las primeras 600 palabras de un guión de carta de ventas en vídeo de 5.000 palabras. Dirigido a hombres que luchan por conseguir clientes de coaching. Promete que si siguen mirando verán por qué la verdadera razón por la que no han podido escalar su negocio de coaching en línea. Es algo llamado el dilema del generalista. Ojo que esto es lo que nosotros nos hemos puesto como nombre de producto. No expliques qué es el dilema del generalista. Simplemente bromea y dígales que lo explicará más adelante en el vídeo. Aquí únicamente le voy a pedir las primeras 600 palabras. El hook. No le voy a pedir las 5.000 de lo que tiene la carta de ventas completa. Me voy nuevamente al playground. Le voy a dar aquí esto. ¿Ves? Usa lo anterior y le vamos a dar a submit. Y ahora, ¿ves? Ya me lo ha hecho. Usa lo anterior para hablar. Fade in. Es decir, aparece la entrada. Una imagen de una pareja de hombres cansados trabajando con los dadores de la oficina. Texto. ¿Estás cansado de trabajar duro y no conseguir los resultados que deseas? Cambio de imagen. Imagen de una persona, bla, bla, bla. Texto. ¿Ves? Me lo está dando todo ya. Yo ya no tengo que hacer nada. Yo ya he terminado mi trabajo. Esto que está terminado se lo mando al desarrollador, a quien sea. Le damos un vistazo y acabamos. Pero, pero lo importante aquí es el uso correcto de los prompts. De los prompts. Sin un buen prompt no sabes qué pedirle a la inteligencia artificial y por eso la gente está fallando al usar chat GPT o el playground o el que sea. Porque no saben qué pedirle realmente. Tú, como marketer listo que te quieres ganar bien tus dineros, te vas a salir de esa inmensa mayoría y vas a usar este tipo de prompts. Entonces, tú tienes que estar muy listo, amigo emprendedor, y utilizar esto, saber qué le vas a pedir exactamente a la inteligencia artificial. Aquí puedes cambiar lo que quieras. En fin, utilizar estos prompts para que tú saques el máximo provecho de la inteligencia artificial. Bueno, marketer, lo voy a dejar hasta aquí. No te olvides modificar estos valores que te van a costar un dinero. Pero, esto que hemos hecho ahora mismo, te lo voy a mostrar, lo que me ha costado hacer todo esto de principio a fin de este vídeo que hemos hecho juntos, ha costado, te lo voy a poner en mi cuenta para que tú lo veas. Ahí está, 14 centavos, 14 centavos de dólar es lo que me ha costado hacer esto contigo. 14 centavos por hacer una carta de ventas con un vídeo carta de ventas que tú puedes vender a un muy, muy buen precio, superior a los 500 dólares. O si ya tienes un caché y le puedes hacer retoques más buenos, pues hasta 5,000, 6,000, 7,000 dólares. Marketer, lo voy a dejar hasta aquí. Una vez más, aquí abajo te dejo todos los enlaces para que tú puedas acceder a esos prompts y empieces a tener ideas distintas al resto de la gente para que puedas ganar dinero con la inteligencia artificial, en este caso con OpenAI. Recuerda, si es tu primera vez que te suscribes, será gratuita. De lo contrario, será de pago como ya lo es para mí y mi equipo que ya lo has visto. Marketer, te agradezco muchísimo el tiempo que has tomado para ver este vídeo. Te envío un abrazo muy, muy grande y te recuerdo que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!